Muy buenas tardes, señor presidente, colegas y todos los seguidores de medios de comunicación que transmiten esta conferencia. Presidente, en menos de cuatro meses usted verá estago 14 de septiembre para el habitual Consejo de Gobierno allá por la independencia, 14 de septiembre por la noche con la antorcha y demás. Presidente, yo quiero preguntarle cómo le justificará a los cartagineses que 23 años después de que la primera vez en la administración doña Laura Chinchilla se les prometió desde la caja hacerles el nuevo hospital y que era un pedido desde hacía años de los cartagineses para ampliar el Max Peralta, que no se va a hacer en ese edificio. Toda vez que ayer hubo una respuesta a la señora diputada Paulina Ramírez en que claramente se le dice que no hay ningún problema de ese terreno que se escogió para hacer el edificio o el anuncio que usted hizo la semana pasada al respecto, contradiciendo lo que anoche le respondieron técnicamente y no en un anuncio a la señora diputada Ramírez de Cartago. Gracias. Vea, don Danilo, o a mí me están mintiendo descaradamente, porque aquí tengo los documentos, o doña Paulina le mintieron a ella, pero aquí hay alguien mintiendo, porque yo tengo un oficio firmado por don Rohani Binda Sumaña de área de diseño de la caja y la licenciada Lorena Barrantes Fernández de área de planificación, donde dicen, con respecto al uso dado de su entorno en donde predomina la industria química y el almacenamiento de combustibles, se considera que no es adecuado por la peligrosidad que presentaría a los usuarios en caso de una emergencia generada por un incendio o explosión en cualquiera de estos establecimientos, así como el posible daño que podría generar la infraestructura. Esa es la conclusión del área de diseño y el área de planificación sobre ese lote. Y tengo en la página 4 del GIT 23.484 del 2008, y aquí es donde empiezan a aparecer los misterios, porque hubo criterios técnicos que después cambiaron. ¿Por qué habrá sido? Dice, recomendación firmado por la arquitecta Gabriela Murillo Jenkins, ¿es la misma que hoy? No, está como de segunda. Ok. Gerente de la Gerencia de Infraestructuras y Tecnologías, dice, recomendación de un estudio largo, con base en el dictamen técnico resultado de la evaluación al terreno realizado por la Dirección de Arquitectura y Ingeniería, así como el criterio de la Gerencia Médica, la Gerencia de Infraestructuras y Tecnologías, recomienda remitir los resultados de este análisis a la Comisión Permanente de Gobierno de Administración de la Asamblea Legislativa, indicando, subrayo, que el terreno no reúne las condiciones requeridas para la construcción de un hospital para la provincia de Cartago. Los que tienen que ir a explicar son otros, don Danilo, aquí están los documentos, pero dele usted, doña, porque usted tiene la secuencia de fechas. Esto es una barbaridad, es un asco. Perdóneme que se lo diga así tan francamente a los cartagineses. Sí, es muy lamentable, y esto realmente es muy triste que los cartagineses tengan que pasar por esto, porque ya de por sí el proceso de construcción de un hospital es lento, y cuando vemos estas situaciones, de verdad que le da uno una gran desazón, porque incluso, vean lo que descubrí, en el informe que se hace sobre precios, lo que vale es el monto del avalúo de tributación, y ese es el que se usa para adjudicar, pues resulta que el de esta empresa es el más caro, es el más alto, porque solo tres al final entraron en esa dinámica de aceptar el monto del avalúo. Pero la proyección que se hace a nivel de junta directiva incorpora los precios de las ofertas de todas las partes, y ahí sí esa empresa era de las más bajas. Díganme ustedes cuál fue el que se utilizó para adjudicar el monto del avalúo de tributación. De las tres ofertas era la más alta. Presidente, yo... De hecho, el monto del avalúo de tributación eran 1.594 millones, y el que seguía para abajo eran 1.125. Busque, don Daniel. Aquí hay periodistas que se saben hacer investigación. Yo se lo dejo. En el folio 1031 del... Y está sellado aquí con número. Del reporte en la sección 4, avalúo de la Dirección General de Tributación Directa. Y dice, se tiene que el terreno correspondiente a la oferta número 6 de Montepicayo es el más apto técnicamente para desarrollar a futuro la construcción del nuevo hospital. En el informe de la compra y en estos otros documentos internos de la caja firmados por la gerente de infraestructura, dice que ahí no debería construirse un hospital. Entonces, pareciera, y esa es parte de la denuncia que nosotros estamos, llevándole al pueblo y diciéndole a la Fiscalía, pellizquense. Aquí pareciera que se modificaron y manipularon documentos y la secuencia temporal en la relación de hechos deja muchísimo que desear. Entonces, volvemos a lo mismo. Sí, solo un último documento, que ese lo recibí ayer y hoy lo hemos estado persiguiendo, pero bueno, sí es un documento de la Caja Costarricense del Seguro Social, precisamente en su momento la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja, donde previo a la adjudicación del terreno, la persona a cargo le solicita al INBU que cambie la ubicación del uso de suelo de la empresa por ser esa la propuesta más apta para adjudicarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!